Gracias, señor Presidente. Yo en realidad voy a dar la justificación del voto, o voy a aclarar por qué estoy acá, ¿no es cierto? Primero, le quiero hacer una pregunta que le voy a responder yo. Acá debe haber muchos votadores, debe haber abogados, debe haber licenciados en la administración de empresa y personas que entienden lo que le voy a decir. ¿Ustedes saben cómo se ajusta una deuda a un monto por la inflación? Es muy simple. Necesitamos tres datos solamente. El monto que queremos ajustar, el índice que informa el voto central y que informa el IDEM para el día que se inicia la deuda, y el índice que informa el voto central para el día que queremos actualizar. Esos son los tres datos que necesitamos, ¿cierto? Les voy a dar un caso práctico de esta situación. Mi tasa de 2019 era de 2.200 pesos. O sea, les voy a hablar de mi tasa porque es la que conozco, pero replican todo su interés, en los vecinos, en la tasa de los consejales, en la tasa de los consejales. Mi tasa era de 2.200 pesos. Si yo hago esta cuenta que les dije, utilizo estos tres índices, los tres datos, perdón, para poder ajustar esa tasa por la inflación y haber acompañado esta administración pagando tasas de acuerdo a la inflación, lo único que tengo que hacer es dividir. El índice de la inflación dividido, el índice de la inflación que se inicia la deuda. Eso les va a dar un número. Y multiplicando ese numerito, por el monto de la deuda, me va a dar la tasa actualizada. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo pagaba 2.200 pesos. Si le aplico ese índice, lo divido, el numerito que me va a dar para multiplicar es 3.41. Y les lo recuerden todos, 3.41. Anótenselo en la mano, llévenselo a la casa y agarren la tasa de 2019. Y ahí le va a dar cuánto ustedes tendrían que estar parando hoy de tasas para... ¿Cuánto tendrían que estar parando yo con todos ustedes de tasas para haber acompañado mi tasa? En el caso mío, hice la cuentita, y en septiembre, con el último índice que publicó el Banco Central, yo tendría que estar parando una tasa de 7.507 pesos por 87 pesos. Un lote de 10 metros de frente. Actualmente estoy parando de 1.130 pesos. Eso puede parecer grave o puede ser parecido grave. Lo grave es que hice la misma cuenta para enero, ajustar la tasa a la inflación, que como creo que a todos se les ajusta el suelo, como se me ajusta el dinero. Yo en enero tendría que haber pagado 4.696 pesos. ¿Saben cuánto pagué en enero? ¿Cómo lo pagaron ustedes? 10.103 pesos. Entonces, ¿qué les quiero decir? Y aquí hay un método y ahora se lo voy a aclarar. O sea, si yo hubiese acompañado y esta administración nos hubiese acompañado ajustando nuestras tasas por inflación, yo, por ejemplo, en lo que va del año, si contato lo que jueves el otro año, ¿cierto? En los otros años. Tendría que haber pagado, hasta hoy, 53.616.62 pesos. Llevo pagado 90.000 pesos. O sea, de algún lado les tengo que sacar. No dejé de tomar el café, como dijo en algún momento alguna persona. ¿Y por qué les digo esto? Porque la notificación para el aumento de la tasa impositiva que nos va a castigar otra vez a los buenos construyentes, como le hicieron en los 2019, y es una pena que nos dé el concejal que faltó hoy, que fue quien dijo que las tasas habían aumentado un 108% menos que la inflación. Si esto le hubiese dicho el concejal Arana, que es un profe de gimnasia, que forma a nuestros pibes, que por ahí no sabe matemáticas financieras, podríamos ver como que era un error. Este argumento lo tuvo un licenciado en la administración de prensa. Este argumento lo tuvo un empresario que sabe lo que está diciendo. Posiblemente esto haya confundido al concejal Diácono, que fue un defensor de todas las tasas durante tres años de esta barbaridad que se hace en 2019. Y hoy votó a favor de esta fiscal impositiva que otra vez nos vuelve a castigar. Ese es el primer argumento. Y es el segundo meteto de cinco minutos. Y también le pudo preguntar al concejal Diácono... Y puede ver... Perdón, se tiene que ir a la presidencia. Perdón, presidente. Si usted le puede consultar a... No, no consultarle. Yo voy a ver que le voy a consultar con el licenciado de la motel. El concejal Diácono es el secretario general de Empleo. Él defiende muy bien a los trabajadores y su capacidad paritaria muy importante. Ahora, yo le pregunto, si el día siguiente, que firmó la paritaria, sus empleados cobraron el 60 o el 70%, o sea, si le pagó un poco de las cuotas, adquiere esa así con el siguiente valor. Si hubiese hecho eso, seguramente hubiese habido un quebrante, pero el precio no podrían haber pagado ese aumento. Lo que votó el concejal ya, señor presidente, en esta reunión del consejo del quebrante, apoyando las tasas, fue el quebrante de los vecinos. Y es raro, y es muy triste, porque él era un crítico muy importante de la fiscal impositiva. Y hoy nadie lo va. Y eso facilitó que otra vez nos pongan a los buenos contribuyentes en una situación casi de mora. Yo le pregunto, tiene una lástima que no esté el concejal de su millón. Le voy a preguntar si él, por ejemplo, a un empleado que cobraba 200.000 pesos en diciembre, en enero le va a pagar 350.000 pesos. Eso no le van a saltar las tasas. Por lo menos eso no le va a faltar. Me parece una locura, en un contexto inflacionario, que de un mes al otro nos vayan a matar las tasas del 75%. Ninguno de nosotros, no hay ninguna variable, como vos lo veis en el mundo y que se lo veis, ninguna variable que vaya a acompañar ese aumento de tasas. Yo soy empleado. La mayoría de las personas son empleados. Debe haber un papel, no debe haber un carpintero. Algo que no recibir en enero el 65% de aumento para aumentar el aumento de las tasas. Yo creo que por lo menos, ya que se van a usar con el porcentaje, tendrían que tener el decono de hacer esto progresivo. Y no en una cosa de un trabajo de 75%. Esto es una parodia de la democracia, como está diciendo el señor presidente. Usted sabe que esta asamblea, en la cual un mes cada concejal, viene de la mano con un buen contribuyente, que somos todos nosotros, y pareciera que el voto de este concejal tiene que lo explicar acá. Todo lo que yo te digo es verdad y que lo pueden ver. Y creo que lo sufren todos los que están acá como buenos contribuyentes. No lo pueden adelantar ni vos, señor presidente. Lo que digo es que acá todos los vecinos entraron con una tienda en los ojos, entraron engañados, que las tasas habían aumentado un 108% de los que la inflación. Y ustedes lo sufren menos, no sé yo. No lo sufro yo, y con unos angustias y con una de placa. Hoy entraron con los ojos lentados como un delito de la mano de los concejales que trajeron. Y yo creo que como vecino, perdón, perfecto, por favor, si no lo voy a... ¿Está bien? No, creo que se le va a hacer una palabra, la primera vez que Cuyo Eduardo haga su explicación y por favor, éste no se continúa con la... con la... Perfecto, creo que usted le ha entendido mejor mi aclaración, señor presidente. Vecinos, ¿está en ustedes que puedan liberarse y votar como deben votar para que esta... a esta ordenanza se vuelvan al consejo y presenten una ordenanza que los vecinos podamos pagar? Y no los vuelvan a castigar solamente por ser buenos que no te cuyen. Gracias, señor presidente. Muchas gracias.